El Domingo de Ramos Así como aquellos judíos estaban ahí aclamando a Jesús con sus ramas, poniéndola en el camino, poniéndose un manto, así también en este domingo la iglesia nos invita a aclamar a Jesús como el bendito el que viene porque nos trae la salvación. Invitarnos a ustedes que están ahí, que también con el corazón en alto bendigan el nombre del Señor, lo alaben porque Él viene a tu vida, a tu corazón y en este Domingo de Ramos Él quiere quedarse contigo. Feliz día.